Aquí Magnón Machín tiene una caja de beatbox en la casa De Anduras Ella está pidiendo a mí, baby, yo no quiero dar la vida Y yo no quiero dar la vida Y yo no quiero dar la vida Flipper, 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 flipper Damas y caballeros, damas y caballeros Hoy me encontré un brother acá en el parque central de esta hermosa ciudad de Groningham Y me encuentro con, bueno, él se hace llamar el Puma Hey, what's up, Puma? Yeah, what's up, man, what's up? Shout out from the Netherlands, OGP Ahí está, saludos de los Países Bajos, señores Estamos aquí, yo voy a hacer un poco de beatbox Y él se va a tirar con una canción Yo te voy a hacer beatbox, dancehall, hip hop? Dancehall Dancehall, ok, listo Aquí le gusta bastante ese género, ok Aquí Magnón Machín tiene una beatbox en la casa De Anduras Hey 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 mama Hey mama Hey mama Hey, I want to feel you about you Wait Hey 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 She is begging me baby, jij wil nu dat ik blijf Ik weet dat je nu wil dat ik blijf bij jou, voor altijd Oké, my lady, ik denk aan hoe je wijn met mij Voel je gewoon vrij, het is geen crime Oh yeah Ik denk aan je draait voor mij Oh yeah En hoe je kijkt naar mij Hmm Je wil nu facken met de Puma, ik doe dom Wil je nu weer facken met of zonder condom Hmm Ik ben zo vies Ik heb mijn tolly, he's zo bij mijn lief Oké Wow, freestyle Hey yo, moet je kijken wat ik doe De Delaware Puma gooit een freestyle voor je broer Ik ben niet je zus, maar ik ben niet jou broer Maar als ik van de straat kom, zeg ik ik ben een hoer Want ik ga heel ver voor mijn saaf Ik ben een muis, want ik zoek naar kaas Ik weet het allemaal niet, dus die raps zijn af Beter ga je iets gooien dan zeen Nee, joh Flubber, flubber, flubber Flubber, flubber, flubber Ja, we laten het lukken Ik laat het lukken Ik laat het lukken Nee, we gaan niet meer lullen, we zijn klaar nu Hey 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 Well Well, here's some freestyle We're from the Jonathan I'm a little freestyle With our friends here from the Bites Bajos, Holland We're giving me immediat Freest thing Bro, nice to meet you Youtube channel Spotify Voy a enviarlo a ti hermano, pueden verlo aquí, es PumaNL, Instagram Puma050, y mi Insta es DoesHitOGV En mis manos tengo unos Zambos y estoy emocionado porque voy a grabar una reacción de europeos probando Zambos por primera vez ¿Tu nombre? Dylan ¿Y tu? ¿Tú? Yo estoy aquí Jonathan Ok listo, ellos cuatro van a probar por primera vez unos Zambos Vamos a probarlos, unos Zambos con chile, un clásico de clásicos hondureños que se respeta, siempre lleva en su corazón unos buenos Zambos Entonces, vamos a grabar esto, ok, vamos a ver, vamos a abrirlo por acá Zambos, ¿no? Zambos, de Honduras Honduras Nos amamos a Honduras, hombre Ok, vamos a ver Ok, quiero que lo probes y cuando lo probes me des lo que sintas Puedes probar esto y nos cuesta lo que piensas sobre esto Ok Ok De Zambos ¿Te gusta? Es bien, hombre Ok Ok De Zambos ¿De Zambos? Que le gusta que esta bastante picante, ok, vamos a ver Es muy lejos Es muy lejos ¿Te gusta? Es bien Ok ¿Espaisal? No, un poco, pero no es demasiado para mí Dice que no es mucho chile para ella, o sea que a ella le gusta que le echen todavía más chile, ok Es bien, es bien, es bien No es muy caliente, no es muy caliente, no es muy caliente, lo juro, es muy bueno, me gusta Está súper bien Bueno, ¿Quieren más? ¿Marc? Sí, hermano Ok Me llevó el Sambo, hermano Bueno, se lo voy a regalar ¿Sambo? ¿Sambo, verdad? Sí, Sambo, Sambo, de Honduras Ok, ok Honduras, love ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó el Sambo? Y bueno, lo voy a regalar Tignísimo Ok, buena onda Ahí está, señores Probando, europeos probando Sambo por primera vez Bueno, la verdad, son buenísimos y para que vean, lo de Honduras es de calidad, señores ¿Qué tal era? ¡Mínimos! ¡M ticketados! ¡Mínimos! ¡Mínimos! ¡Pueyse! ¡Mínimos! ¡Miric! ¡Mira! Chiquis, yo soy Gazoo y me encuentro aquí en Países Bajos, Holanda, estoy en Grunenheim, super cool. I am Beatbox Freestyle Puma. Human, not machine.